Gracias por esa amable presentación. Quisiera decirles que agradezco a la Asociación Colombiana de Gastroenterología la invitación en persona del doctor Fabián Juliao, a nuestra amable anfitriona, la doctora Viviana Parra y quiero decirle al doctor Giovanni, quien siembra cosecha, mil gracias por todo lo que hace por nuestro país y sobre todo por su área, por esta parte del país, mil gracias. Quiero comenzar por contarles algo personal y escúseme que esto lo vuelva como algo mío. Yo hubiese querido como llamar esto mi vida y el ácido clorhídrico porque cuando yo comencé medicina, que ya hace mucho tiempo, alguien me interesaba y esa persona supe que su padre había sido diagnosticado, esto es en 1973, había sido diagnosticado con cáncer gástrico y que un doctor que había llegado de Estados Unidos, hecho gastroenterólogo en Estados Unidos, les había dicho, ah no, pues eso es la clorhídrica que siempre ha tenido. Dije yo, Dios mío, ¿y esto? Mucho después es la nieta de él, que es nuestra sobrina, quien aparece como mi primera paciente con gastritis autoinmune. ¿Por qué les cuento? Porque esto me ha creado una cantidad de inquietudes. ¿Dónde está la parte genética? ¿Qué pasó con el helicobacter por el camino? Juliana, que es nuestra sobrina, tiene gastritis autoinmune absolutamente clásica. Entonces, bueno, entrando en tema, la gastritis autoinmune es una enfermedad inmunomediada, autoinmune a un solo órgano, solamente dirigida al fondo y al cuerpo. Es una inflamación crónica con destrucción de las células parietales, de atrofia y metaplasia. ¿Qué prevalencia mundial tiene? Están diciendo que es poca, 0.5 a 4.5. Ustedes saben que dicen que eran las mujeres mayores que aparecían con anemia perniciosa. Es una relación de mujeres a hombres de 3 a 1. Esta es una enfermedad de mujeres. La anemia por deficiencia de hierro de 20 a 25 por ciento, la anemia perniciosa en un 15 a 25 por ciento. Les voy a mostrar unos datos un poco diferentes, pero está tan relacionada con las enfermedades inmunológicas como son el hipotiroidismo y la diabetes. ¿Qué está en el contexto colombiano? Miren lo que me encontré. Me he encontrado al doctor William Otero haciéndonos un punto muy importante en el 2016. Él con el doctor Orlando Ricarte presenta un artículo que se llama Gastritis atrófica corporal con texto colombiano. ¿Qué nos enseñó él? Que tenemos mucha gastritis atrófica que tiene que ver con el helicobacter y nos dijo en ese momento, 2016, 0.4 por ciento de gastritis autoinmune en el país. Carambas. Bueno, aquí quisimos poner la historia. Uy, la historia del ácido clorhídrico viene desde Hipócrates. Pasamos por todo el camino. ¿Dónde apareció eso que llamábamos gastritis tipo A? ¿Dónde apareció el helicobacter luego? ¿Qué hay de la genética de la gastritis autoinmune? Bueno, estudios en ratas hay, ahí aparece. Los genes de gasal 1, 2, 3 y 4 en la región H2 de los cromosomas 4 y 6 aparecen con gastritis autoinmune y una fuerte asociación con la gastritis autoinmune y con el diabetes méritus tipo 1. ¿Qué hay del síndrome poliglandular 3B? El tirogástrico. Hay una fuerte asociación, ya vamos a hablar de eso más adelante, asociación con enfermedades como las que ven ustedes ahí y una perla. Encontramos que el HLA DRB1 y DRQB1 tienen que ver con la gastritis autoinmune. Ya les voy a dar una perla más adelante. Síndrome autoinmune tirogástrico. Miren esta belleza, el doctor Martínez y su grupo nos publicó en el 2019 cuatro casos de gastritis autoinmune y nos hace caer en cuenta en una forma muy importante que este es un diagnóstico de muchos. Los endocrinólogos con el hipotiroidismo, los hematólogos con la deficiencia de vitamina B12 y nosotros los gastroenterólogos que ya verán, hay unos artículos muy interesantes de cómo llegamos al diagnóstico. La fisiopatología de esto. Yo creo que falta mucho, mucho por entender de esta enfermedad inmunomediada. Se sabe que la infiltración es inicialmente por linfocitos T ayudadores de células palmáticas de la mucosa del cuerpo. Aparecen los anticuerpos antiparietales contra la bomba de protones. Se desaparece, se va dañando, se va atrofiando la célula parietal y por lo tanto no tenemos ácido. Y el ácido sí sirve para muchas cosas. Y el ácido sí debería estar con nosotros, pero él se acaba en esta enfermedad. Simultáneamente, como ustedes saben, se acaba también el factor intrínseco tan importante en la absorción de la vitamina B12. Histopatología. Pues cómo, muy importante. Depende en qué fase de la enfermedad estamos. Claro está que si estamos en una fase inicial, solamente hay infiltración. Que ven los patólogos, ellos sabrán, no sé en cuánto tiempo se va creciendo. Luego hay atrofia, metaplasia, pseudopilórica, lo que llaman antralización del cuerpo gástrico, que del cual vamos a ver cómo hacen las biopsias. Los pólipos hiperplásticos y bueno, los tumores neuroendocrinos, que son una aparición, pues lógico, si se hay poco ácido, aparece la gastrina creciendo y diciendo, bueno, aquí donde está el ácido voy a actuar. Pero ella sigue actuando y sigue actuando sobre las células enterocrinomafines y produciendo este estímulo de estas células hasta llevarnos a los tumores neuroendocrinos. La de no carcinoma gástrico. Carambas, ustedes saben que comencé hablando por el cáncer de mi suegro y ahora hablo de que la sobrina nuestra tiene la gastritis autoinmune, pues el eno carcinoma. También esta enfermedad, también es una entidad premaligna que lleva a la enfermedad, a la eno carcinoma. La asociación con el helicobacter pylori. Doctor Otero, mire el matrimonio. Hoy en día se habla muchísimo de que es el mismo helicobacter pylori el que lo produce. ¿Cómo están? O puede ser que el helicobacter sea el causal de la gastritis atrófica o que haya una concomitancia entre las dos enfermedades que estén simultánea o que sea el helicobacter que nos esté llevando a la autoinmunidad. Si bien es cierto que esto se explica porque haya mimetismo antigénico, reactividad cruzada, anticuerpos fobiolares, anticuerpos canaliculares, el mismo helicobacter pylori produce anticuerpos antiparietales. Si es el helicobacter que lo llevo allá, no sé, pero estas son teorías que hay ahora que son muy importantes. Miren esto, yo quisiera parar un momento en esta diapositiva que me pareció a mí tan importante. Cuando es sólo la metaplasia autoinmune, es del cuerpo y el fondo. Cuando es con el helicobacter, es multifocal. Son los dos tipos que hay. En el helicobacter, en la metaplásica, autoinmune es inflamación de la lámina propia. Hay linfocitos y plasmositos. La gastrina se sube, el pepsinógeno se baja el 1. Debo decirles que nos piden mucho que pidamos pepsinógeno 2. No, no lo hacen. El pepsinógeno 2, no hay laboratorios en Bogotá que me lo hagan. Y esta tiene los anticuerpos contra factor intrínseco, los anticuerpos contra el riesgo contra la adenocarcinoma y el riesgo de adenocarcinoma y tumores neuroendocrinos está en la autoinmune. Mientras que en el helicobacter pylori, la inflamación es de la capa superficial, es una inflamación con neutrófilos y macrófagos, la gastrina puede estar baja, el pepsinógeno se mantiene igual. Hay anticuerpos contra el helicobacter pylori y el riesgo es sólo con el adenocarcinoma. Miren esta perla. Las patologías autoinmunes asociadas al helicobacter pylori, ya hago mención de la gastritis autoinmune. El mismo HLA que les mencioné antes está ahí en la relación entre el helicobacter pylori y la gastritis autoinmune. Ahí hay un fenómeno genético que es indudable y que vamos a aprender cada vez más. Esto es la medicina de nuestra siguiente generación de gastroenterólogos que va a estar basada en inmunología, en la genética. La clínica. Miren este estudio. Este estudio es de los italianos. Los italianos hicieron un estudio, recopilaron alrededor de, creo que eran como 450 pacientes con gastritis autoinmune. Y ellos comienzan a revisar en la clínica cuánto nos demoramos en diagnosticarla. Y miren esta cantidad de situaciones en que debe hacernos pensar que hay gastritis autoinmune. Y miren lo importante. Lo más azul, lo más afuera, se demoraron menos de 12 meses y lo más interno que se demoraron más de dos años en diagnosticarla. Por eso es que tenemos que pensar en tantas cosas que suceden como son las situaciones hematológicas, el hipotiroidismo, la dispepsia. Cuando Giovanni me dijo dispepsia yo me quedé pensando, sí, yo creo que dispepsia, pero la realidad es que en las personas jóvenes esta enfermedad aparece frecuentemente con dolor abdominal, con cuadros que parecen síndromes de intestino irritable, mientras que en los mayores a veces son asintomáticos. Si encuentra eso en un volumen con corpuscular medio elevado, encuentra uno que tiene que estar pidiendo la vitamina B12 con bastante frecuencia y aquí ven la cantidad que se demoraron en hacerlo. No sé nosotros, ese estudio sería muy bueno que lo hiciéramos nosotros. El diagnóstico. Nosotros que estamos aquí, muchos somos endoscopistas y se queda uno pensando, bueno, siquiera William nos hizo pensar en que siempre hay que, ojalá, hacer una endoscopia, mandar las biopsias bien tomadas para que el patólogo nos pueda ayudar. Este que está aquí es un diagnóstico florido, fácil, no tiene pliegues, se ve la vasculatura, su mucosa, esa parte es fácil. Pero al principio, cuando solo es la inflamación, cuando también depende de que en qué fase de la enfermedad vamos, ¿qué hay? ¿Qué hay? Probablemente no esto tan florido como es, esta es la foto de la endoscopia de Juliana, de mi sobrina. El abordaje. ¿Cómo no mencionar el protocolo Sidney? Protocolo Sidney, debemos hacerlo, implica gastos, implica mandar tres frascos por lo menos, pero esto debería ser, es fundamental para que podamos hacer el diagnóstico. Lo dejo ahí, que lo muestro. No puedo dejar de mencionar la clasificación de Olga y Holguín, ¿por qué? Es en ella en que nos vamos a basar con cuánta atrofia, cuánta metaplasia hay para cómo vamos a seguir estos pacientes en esta entidad que es premaligna. La apariencia endoscópica, bueno, según la fase donde estemos, cuando está avanzada, la vemos, acuérdense que no tenemos que distensionar demasiado el estómago cuando estamos adentro con el equipo porque terminamos viendo cosas que no son. Imágenes que hay, muchas imágenes nos muestran las diferentes formas de islas, de lesiones planas, de pseudopólipos que ya son en una gastritis autoinmune avanzada. ¿Qué hay del antro? Lo ideal sería que el antro no tuviera nada, pero nosotros vivimos en un país de licobacter y en estas, en los antros hay lesiones en una alteración en un 58 por ciento. Lesiones gástricas asociadas. Este es un trabajo que aquí no veo la referencia, pero que es importante que nos hace caer en cuenta que el 21 por ciento tienen pólipos hiperplásticos, vamos a verlos, son parte de lo que debe hacernos pensar que estamos ante una gastritis autoinmune. El 11.4 pueden tener tumores neuroendocrinos y puede haber cáncer gástrico en ese porcentaje que ustedes ven ahí. Del diagnóstico. Hay que pensar si uno es un endocrinólogo y está ante un hipotiroidismo y sabe que el hipotiroidismo frecuentemente se asocia en el síndrome tirogástrico con la metaplasia y atrofia del estómago. De pronto hay un panel que podemos pedir, pero todos deberíamos tener de los pacientes cuadro hemático, vitamina B12, ferritina, un perfil tiroideo, bueno, anticuerpos antiparietales. Esto es de sensibilidad alta, de baja especificidad. En la gastritis autoinmune está en un 80, 90 por ciento. En enfermedades autoinmunes aparece en 7.8, 19.5 por ciento. Y hay que saber que en estados avanzados, ya les voy a mostrar otro trabajo, se va desapareciendo. Eso pasa con la autoinmunidad. Los anticuerpos suben y bajan y se van desapareciendo, siendo parte fundamental para mí en el diagnóstico. El pepsinógeno. Pepsinógeno 1 bajo. A Juliana, a mi paciente estrella, a mi sobrina, le acabo de hacer un pepsinógeno 1, no tiene prácticamente pepsinógeno 1. Pepsinógeno 2, claro, nos lo mencionan, nos lo muestran, no tengo donde lo hagan. Se me olvidó hacer un comentario del antifactor intrínseco que sigue siendo importante, que ahí están los datos, pero que las prepagadas nos dicen o las EPS nos dicen muy caro, eso no lo hacen aquí, entonces los estudios nuestros no tenemos suficientes anticuerpos de estos pedidos. La gastrina, la gastrina muy importante porque la hipergastrinemia sucede en muchos casos y es parte de la hipergastrinemia del diagnóstico en este caso en que estamos hablando hoy. La cromogranina A, bueno, esto es como se va apareciendo la seronegatividad a través de los años que va desapareciendo los antiparietales. ¿Qué hacer? ¿Alguna vez han oído que a una gastrite autoinmune le formulemos un biológico? ¿Quién sabe? Nunca hemos formulado corticoides jamás, eso no se sabe qué va a pasar, todavía no conocemos suficiente de esta enfermedad, pero sí hacemos, le damos la dieta, hay artículos de selenio, hay de sucralfato, le damos sucralfato y miren esto, IVP, ¿cuántos pacientes con gastritis autoinmune los tenemos en tratamiento con IVP? Estamos sobreusándolos, usándolos mal. En cuanto a la anemia, la corrección es según la tipo de anemia que tenga. El HPR, yo estoy de acuerdo con William, hay que erradicarlo, pero cómo me gustaría doctor Otero que nos dijeran si es tipo 1 o tipo 2, ¿no? Porque es la microbiota y es una microbiota que de pronto hay mucho del tipo bueno que debería estar es con nosotros. En cuanto a los NETs, eso es todo un capítulo completo, pero pues resección, eso lo más adelante. Seguimiento endoscópico está según el Olga y el Holguín, los factores de riesgo como es donde hay cáncer gástrico, nosotros, nosotros y en muchas partes del país el cáncer gástrico sigue siendo importantísimo, aunque el cáncer de colon está liderando un poco, nosotros sigue siendo un problema de salud pública, nuestro seguimiento consideramos que es cada uno a dos años. La anemia perniciosa es un factor de riesgo, cuando hay anemia perniciosa también se recomienda que el seguimiento sea más importante. En conclusión de esta parte, que me falta un poquito, es una entidad subdiagnosticada, está simultánea con el helicobacter en un país como el nuestro, es una entidad premaligna y hay que considerar que tiene que ver con la situación nutricional e inmunológica del paciente, que va a requerir de pronto que hagamos no solamente endoscopias, que allá llega, porque tenemos que hacerle endoscopia a estos pacientes, hacer unos paneles grástricos para tratar de hacer como una biopsia virtual. Bueno, y aquí estamos, esta es la noticia en desarrollo, como es tan bueno que lo pongan a uno a revisar un tema, les quiero presentar este grupo, este es nuestro grupo de interés en gastritis autoinmune de la Fundación Santa Fe, tenemos a la doctora Rocío López, la doctora Rocío López es una especialista maravillosa que me decía todos los días, Belén, se está viendo mucho, ¿qué hacemos? Nos reunimos y la doctora Deyanira González, ella es endocrinóloga, mira, aquí están, son esta cantidad de pacientes que siguen apareciendo, sí mujeres, y este grupo de muchachos, estos son nuestros, espero que sean nuestros nuevos gastroenterólogos, ellos no se han graduado, quienes nos están revisando, nosotros hemos hecho algo que les quiero contar y oigo opiniones y esto es noticia en desarrollo. se han sacado las biopsias gástricas de los últimos años 19, 20 y 21, estamos buscando las que tienen biopsia de cuerpo, las que tienen biopsia de cuerpo, cuáles tienen atrofia y nos vamos para mirar cuáles son las que si podemos ubicar los pacientes. Han revisado ya como 4 mil biopsias, todavía no les voy a dar datos de esto porque es noticia en desarrollo, pero sí les quiero contar que lo llamamos, hicimos el trabajo al contrario, buscamos los pacientes clásicos, ¿cómo los buscamos clásicos? Todos aquellos en que habíamos encontrado por patología la atrofia del cuerpo gástrico, que encontrábamos anticuerpos antiparietales en algún momento de su vida porque tenemos a través de los años ya hemos visto pacientes mucho tiempo, tenían anticuerpos antiparietales y el valor de la gastrina elevado. De esto hemos encontrado muchas cosas, todavía no voy a dar datos porque me parece que nos falta mucho todavía análisis, pero hemos encontrado un 7.9 de tumores neuroendocrinos. Nuestra población que son 78 casos, encontramos que sí, que nos parecemos las mujeres somos 80 por ciento de las pacientes, los hombres son el 20 por ciento tenemos muchísima hipotiroidismo, yo tengo la percepción de que todo paciente hipotiroidiano debería ser estudiado para gastritis autoinmune, ahí tienen, tenemos un paciente, pacientes con Sjogren, varios, tenemos enfermedad inflamatoria intestinal, un paciente con Crohn, esperamos poderles darles las noticias cuando hayamos evaluado todos y tengamos toda esta información que nos parece tan importante porque creemos que nosotros estamos teniendo una prevalencia muy, muy alta y que todavía pronto vamos a tratar de revisar con todos estos muchachos. Bueno, les agradezco su atención, les deseo lo mejor y a todos mil gracias por todo. gracias. 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 Gracias.